Ricardo Sevilla, periodista independiente, columnista del diario base de los periódicos del grupo Cantón, fundador y conductor de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto porque ya que estamos hablando de estos medios de manipulación, como les llama el presidente Andrés Manuel López Obrador, y creo que queda a juicio de los televidentes, de los radioescuchas, de los lectores, ¿cuáles son esos medios de manipulación? Pues hay que hablar de esta, de este proceso interno entre Morena y sus aliados, PT y Verde, que llevaría, pues, a este debate de si los aspirantes y la aspirante deben ir o no a estas trincheras corporativas, a estas, a estas cuevas de voceros de la oligarquía. Oye, el presidente creo que fue claro, prohibido prohibir, pero cada quien sabe dónde se mete. Mi querido Ricardo, te escucho, ¿cómo estás? Exactamente, querido Vicente, público memorioso, estoy muy bien, muchas gracias, espero que usted y tú, querido Vicente, estén muy bien. Bueno, de entrada a las encuestas, estoy escuchando con mucho pasmo estos personajes en dos mil dieciocho, a través del diario El País, daban por ganador en algunos momentos a Ricardo Anaya, o sea, que ellos y sus encuestas, incluso hubo un momento en que en el país dijeron, imagínese usted, lo publicaron en una de las notas de portada, Ricardo Anaya, uno de los candidatos que menos rechaza el pueblo, imagínese usted, de esa clase, las encuestas en las que cree Leo Zuckerman, una encuesta en la que yo sí creo, pues ellos van a creer siempre en las encuestas manipuladas, en las encuestas que ellos mandan a hacer, y bueno, decíamos ayer precisamente que los requisitos que estableció el partido Morena para sus aspirantes son muy claros, y más que claros, son absolutamente transparentes, y eso significa, Vicente, que ahora sí, ahora sí vamos a ver quién es quién en la cuarta transformación, ahora sí, en este trecho, que ya han comenzado a caminar los aspirantes a la sucesión presidencial, es cuando nos vamos a dar cuenta, quiénes sí están apegados a los principios torales de la cuarta transformación, y quiénes no, no hay pretexto, no hay forma de decir, me equivoqué, no leí bien los requisitos, no comprendí que se me pidió que evitara, por ejemplo, acudir a los espacios de comunicación conservadores, no hay forma de que se pertrechen en un pretexto semejante, los aspirantes Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña, Manuel El Güero Velasco, y la aspirante Claudia Sheinbaum, desde el domingo conocen perfectamente de qué va la cosa, y una de las principales sugerencias, es que los aspirantes eviten, y subrayo ese verbo, eviten acudir a los medios reaccionarios, a los medios conservadores, a los medios que conducen los adversarios de la cuarta transformación, a los medios que tutelan los partidarios del viejo régimen, de entrada una acotación, se trata de una sugerencia, de un consejo, no de una prohibición, apenas hace falta decir que son verbos diferentes, prohibir, sugerir y evitar, es como cuando nos dicen, evite usted caminar por la orilla de este precipicio, porque corre el riesgo de caerse, o evite sustraer la mercancía de la tienda, porque será remitido a las autoridades, ya si usted camina por la orilla y se cae, estaba advertido, si usted se roba las cosas, estaba advertido, ya lo sabía, se trata en estricto sentido de una recomendación y no de una imposición, no de una prohibición, como está cacareando la oposición, es decir, se trata de un consejo que se le da a los aspirantes evitar a los medios adversarios a la cuarta transformación, y ¿por qué el consejo? Por algo muy evidente, durante todo lo que va de la administración del presidente López Obrador, se han encargado de torpedear a su gobierno, y no lo han torpedeado con las armas legítimas del periodismo, o sea, con reportajes éticos y datos duros, no, sino con calumnias, tergiversaciones, montajes y manipulación informativa, ¿cómo? Manipulación informativa, se lo hemos expuesto aquí, ¿cuáles son esos espacios? Los aspirantes lo saben perfectamente, porque no son sólo los dos que ya mencionó, Citlal y Hernández, reforma y latinus, no, el listado es enorme, el universal, donde los embustes, las falsedades y los golpes bajos de Loret de Mola, Héctor de Mauleón, de Guillermo Sheridan, de León Krause, entre otros, han estado a la orden del día. En el financiero, tanto en su versión impresa como en su opción televisiva, donde hemos visto una y otra vez a Raimundo Riva Palacio, a Pablo Iriar, a Macario Esquetino, a Salvador Camarena, a Juan Ignacio Zavala, entre muchos otros, lanzar sus flechas ponzoñosas al corazón de la cuarta transformación. No se les tiene que hacer una lista con el nombre de Pascal Beltrán, de Sergio Sarmiento, de Denis Dresser, de Carmen Aristegui, de Leo Zuckerman, de Joaquín López Dóriga, todos y cada uno de los aspirantes, si son realmente sensatos y concienzudos, lo tienen que saber y tienen que entender y que aceptar, pero ¿qué es una cosa Marcel Ebrard y otra cosa López Obrador? Porque eso están diciendo, pero es que es una cosa es Adán Augusto y otra cosa es López Obrador, pero es que una cosa es Sheinbaum y otra cosa es López Obrador, eso ya se sabe, eso lo entendemos perfectamente lo que ellos en todo caso deben comprender tanto en la oposición como entre los candidatos o los aspirantes, es que son justamente eso, aspirantes a coordinar los esfuerzos de la cuarta transformación y esos esfuerzos ahora y antes han estado encabezados por un personaje que tiene nombre y apellido, se llama Andrés Manuel López Obrador y si ellos no entienden que su comportamiento en consonancia, en congruencia con eso debe ser probo, austero y cercano al pueblo, entonces no están entendiendo nada, pero eso lo tienen que entender y lo tienen que llevar a cabo pues con muchísima digamos actitud y lo voy a decir con todas sus letras, López Obradorista, porque están representando insisto al movimiento de la cuarta transformación, tienen que, tiene que haber esta cercanía, esta empatía, o sea, van a ser los sucesores de Andrés Manuel López Obrador, entonces en ese sentido y por congruencia tendrían que recorrer la misma ruta y con las mismas características y con las mismas disposiciones que ha tenido el primer mandatario, si no lo quieren hacer y ya están diciendo, es que, ah, como no es una prohibición y es una sugerencia, bueno, voy a evitarlo, pero no lo pude evitar, así que ya estoy con López Obrador, voy a evitarlo, pero no pude evitarlo al final, ahora ya estoy en el programa de Pepe Cárdenas, de tercer grado, de Bloomberg TV, televisión, entonces eso ya es que te estás haciendo tontejo. Oye, ¿qué te pasa?